La demencia es causada por diversas enfermedades y lesiones que afectan al cerebro de forma primaria o secundaria, como la enfermedad del Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares. Comúnmente las personas se refieren a la demencia como locura, dice está loco, es el término popular. ¿Qué pasa con el cerebro? Como todas las partes del cuerpo, los sistemas y los órganos van teniendo desgastes en la medida que vamos cumpliendo años. Entonces, pasando los 60 años se ha estimado que hay cierto desgaste, fatiga a nivel cerebral. ¿Qué pasa cuando esta unión se pierde? Cuando se hace un enmarañamiento, cuando ya no se pasa la comunicación de esta a la otra. Entonces se van perdiendo las funciones, las capacidades de un individuo. Por lo general, cuando hablamos de demencia, lo primero que se viene a la cabeza es, estás olvidando las cosas, las pérdidas de memoria. Realmente, son parte de los primeros síntomas que manifiesta la enfermedad. Las alteraciones de memoria, donde puse las cosas, si ya desayuné, si ya almorcé, que tengo una cita, que tengo que pagar, que cómo te llamas, quién es la persona que está conmigo. Se calcula que entre un 5% y un 8% de la población, generalmente de 60 años, sufren más demencia en un determinado momento. Se prevé que el número total de personas con demencia alcancen los 82 millones en 2030 y 152 millones en 2050. Hay diferentes tipos de demencia. La mayoría de las demencias son por enfermedad de Alzheimer, el 60-70%. Es decir, de cada 10 personas que tienen demencia, que se han diagnosticado, 6 o 7 son por Alzheimer. Pero hay otras 3 o 4 que son por otras causas. Y esto es importante, quizás para efectos didácticos, porque a fin de cuentas, las demencias no tienen cura. Solamente son tratamientos, casi nos atrevemos a decir que son paliativos. Tratamientos compasivos, que es un término reciente que se ha agregado a la medicina a partir del COVID. Porque es compasivo, no es de lástima, no es sinónimo de lástima, sino que es un tratamiento que yo voy a darle a un paciente para que no se deteriore rápidamente, para que conserve sus actividades básicas de la vida, comer, vestirse, bañarse, conversar, integrarse socialmente, pero no lo voy a curar. Nora González, Noticias 12.